Soy Roser Maestro, diputada de Unidas Podemos Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados de España. Quiero trasladar con este mensaje toda mi solidaridad y apoyo al pueblo y al gobierno cubano. Más en estos momentos donde las fuerzas del imperialismo y la derecha están tratando de llevar a cabo una campaña de desestabilización contra Cuba. Quiero recordar que mientras Cuba ha estado trabajando por difundir la cultura por todo el mundo, por mandar brigadas médicas como la Henry Riff, en estos momentos tan graves de pandemia y de tanta necesidad de solidaridad, es el imperialismo el que se está ocupando de tratar de acabar con todo ese espíritu solidario y enorme que tiene el pueblo cubano. Y desde aquí y desde todas partes vamos a decirles que no podrán y que nosotras seguiremos luchando día a día por defender toda esa dignidad, fuerza y lucha del pueblo y del gobierno cubano. Porque no están solos y porque Cuba no se toca. Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba ¿Cuál es la vida de 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 la vida? Cuba